Buenos días y adelante. Buenos días, efectivamente, y es que la lluvia registrada en las últimas horas pues prácticamente vino a interrumpir pues el sueño de muchas familias, específicamente las imágenes que les compartimos fue de lo que ocurrió en la comunidad La Cruz, esto en el municipio de Santa Tecla. Como podemos ver, el agua afectó a varias viviendas y ahí tenemos parte como de los mismos habitantes estaban pues uniéndose para poder sacar el agua que había ingresado a varias de estas casas y que sin duda pues dejó afectaciones, algunos manifestaron que incluso perdieron parte de sus pertenencias debido a esta inundación que se dio y que también pues afectó sus electrodomésticos, algunas camas, entre otros artículos que ellos mencionaban y como vemos hasta los pequeñitos se sumaron pues a poder colaborar a limpiar pues cada una de las casas, los pasajes, debido a esta situación que se generó y que también dejó una gran cantidad de lodo que fue necesario que pues por varios minutos ellos permanecieran tratando de limpiar un poco cada una de estas habitaciones, cada una de las casas porque en total según lo que ellos manifiestan los mismos habitantes son cerca de 70 las viviendas que se han visto afectadas por estas inundaciones pero 25 son las que han resultado como con mayor gravedad por así decirlo y es ahí donde se ha dado esta situación ante la que ellos también pues piden apoyo a las autoridades. Vamos a escuchar parte de las declaraciones sobre pues cómo ocurrió esta situación a raíz de estas lluvias. La comunidad La Cruz acá en Santa Tecla donde más de 25 viviendas han salido afectadas por las lluvias y de igual manera gracias a Dios no hay víctimas afectadas, únicamente son daños materiales que se han dado pues a consecuencia de las lluvias acá en la comunidad. ¿Son las primeras lluvias? Sí, bueno, son las primeras lluvias que están cayendo pues en nuestro territorio y esto pues empieza la afectación hacia la población salvadoreña. Lo que ha pasado es que nosotros estamos en un proceso de reordenamiento aquí en la comunidad pero lamentablemente pues se vinieron las lluvias y nos estamos inundando pero con la ayuda de toda la gente de aquí de la comunidad pues hemos hecho esta labor evacuar el agua y aquí están involucrados niños, jóvenes y adultos. Lastimosamente nos agarró desprevenido la lluvia y varias casas fueron inundadas acá pero como dice ella gracias al apoyo de toda la comunidad que siempre hemos sido unidos estamos sacando adelante esto, le solicitamos también a la comunidad que por el apoyo de ellos para que nos movilicemos más para no tener estos inconvenientes porque estas son las primeras lluvias y no queremos más accidentes que nos han pasado ahorita. ¿Cuántas casas fueron en peligro? Ahorita estuvieron en peligro más de 70 casas, todas las del lado de abajo, todas se han inundado hay gente que ha perdido algunas sus cositas porque se les inundó todo, les entró el lodo. Por eso estábamos hoy afligidos con la lluvia, cuando sentimos la cota lo levantamos a ver y digamos hallamos todo el montón de... ya estaban inundados todas las... las camas, la ropa, todo se ha llenado de agua. Gracias a Dios no ha habido pérdida de nada ahorita, pero en toda la comunidad estamos iguales, todos iguales. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones y también, bueno, ahí los elementos de comandos de salvamento que llegaron pues para verificar si necesitaba atenderse alguna de las personas ante esta emergencia por las lluvias y como los mismos habitantes lo decía, a raíz de que pues varios de ellos han perdido sus pertenencias también esperan que pues las autoridades puedan apoyarlos ante la necesidad que ahora pues hay o se incrementa para todas estas familias que como vemos pues es una comunidad bastante vulnerable y que a raíz de esta lluvia que pues duró varios minutos se generó las primeras afectaciones para ellos. Pero este no ha sido el único punto del país que se ha visto afectado porque también en Soyapango se registraron otras emergencias específicamente en la colonia Montemaría en el pasaje número 5 y es ahí donde a raíz siempre de esta situación por las lluvias se dio el colapso de un muro ya que también manifiestan que pues hubo una problemática con la tubería de aguas negras ya que esta colapsó provocando que se diera pues este incidente que afectó a una de las viviendas justamente que se encontraba a un costado de este muro. Esto como vemos dejó pues devastada a las familias que aparte del susto que se llevaron también pues hablan de los daños que han tenido en su hogar debido a esta situación. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de comandos de salvamento que llegó hasta el lugar y ahí veíamos que se atendió a una de las personas pero fue por crisis nerviosa. Es obvio y entendible que se están durmiendo tranquilamente y de repente pasa esto que pues viene a irrumpir esa tranquilidad que ellos tenían y bueno ahí tenemos parte de los daños que ha dejado. Escuchemos más detalles. Donde un muro tuvo que ceder por la lluvia aparte de eso pues se encontraba ya minada el terreno de la vivienda de la par y eso hizo que fácilmente pues viniera a colapsar el muro afectando pues dicha vivienda. Gracias a Dios no hay personas lesionadas únicamente daños materiales nada más. Se estuvo trabajando pues en coordinación con la policía, el cuerpo de bomberos para poder desalojarle un poco lo que es la vivienda y por supuesto dejarlos pues un poco más seguros. Bueno, según lo que los mismos habitantes manifiestan es que el muro había sido mal construido ya que tenía una base no muy sólida y no contaba con suficiente hierro para que eso le diera pues un soporte y que pudiera resistir algún tipo de situación como la que se generó en las últimas horas. Precisamente los esposos centeno habían quedado pues atrapados debido a el colapso del muro y también el colapso de la tubería y vamos a escuchar parte de las declaraciones de lo que pues ellos vivieron durante esta madrugada. Ya nos habíamos acostado a dormir y de repente vimos un gran estruendo y pensábamos que algo nos iba a caer encima y era todo el muro que se vino encima y después cuando nosotros ya nos levantamos ya teníamos el agua dentro de la casa. Sí, estábamos atrapados prácticamente porque nos llegó, bueno, me llegó más arriba de la rodilla el agua. En el momento en mi angustia solo pedí la misericordia de Dios que estuviera con nosotros y que quitara la lluvia porque eso es lo que le pedí a Dios porque la casa se estaba inundando, los muebles se movían, el chinero, la refrigeradora, las camas, todo lo que estaba dentro de la casa, todo se estaba inundando y nosotros nos preocupamos y yo le pedí a Dios misericordia por cada uno de nosotros y que Dios quitara la lluvia nada más. Yo solo a Dios le pedí eso, que tuviera misericordia de nosotros. Se está metiendo lo que es el agua a la casa, cuando me percaté era el agua, aguas negras. Vine acá, alumbré y sí vi que todo el muro se había caído. Al momento de querer abrir la puerta de la casa estaba atascada totalmente por el agua. Busqué la manera, pero hay varias cosas, varias cosas han pasado porque ya teníamos tiempos de que se había reportado ese mal olor, pero no se había hecho nada al respecto. Y tal como pueden observar ustedes ahí, esa tubería no está correcta. ¿Usted me dijo que estorpeñó de un momento a otro? De un momento a otro, sí, de un momento a otro fue eso. Si en cuestión de qué de minutos, ni diez minutos se tardó en colapsarse todo lo que es la casa. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones de los afectados ante el colapso de este muro a raíz de la lluvia de las últimas horas. Ahí podemos observar la magnitud del daño que dejó esta situación y también el impacto que genera para las familias afectadas. Incluso ellos manifestaban, la mujer que habló en primer lugar decía que ella es una emprendedora y se dedica a ofrecer sus artículos vía internet y pues toda esa mercadería que ella tenía también se vio afectada por la inundación y obviamente esto genera pérdida para ella. Así que ellos también hacen el llamado a las autoridades para que puedan ayudarlos a atender esta situación que se genere y que se construya un muro que sea de una verdadera protección para estos habitantes y que ya no vuelvan a pasar por este susto porque sobre todo recordemos que han sido las primeras lluvias que se han registrado en el país y que a pesar de eso han dejado varios estragos y también dejan en evidencia la vulnerabilidad que existe todavía en varios puntos en los diferentes departamentos, compañeros. Bueno, Ili, parte de las emergencias atendidas, imagínense, fueron minutos de lluvias, minutos de lluvias y vean cuántas emergencias atendidas por diversas instituciones de socorro en diferentes puntos del país tal como lo decías, interrumpió el sueño de habitantes de muchas comunidades veíamos lo que ocurrió específicamente en Santa Tecla qué tremendo, qué tremendo porque es lo que estas familias tienen que vivir todos los años no es nuevo en realidad para estas familias la llegada del invierno es un verdadero dolor de cabeza porque estas inundaciones siempre los afectan y ahora la caída de este muro y otras emergencias que hubo en realidad lamentable gracias a Dios no hubo víctimas mortales en algunos casos lesionados y el gran susto que se llevaron estas familias Iliana Leiva, muchas gracias por este reporte Un gusto, Benito Agradecemos a nuestra compañera Iliana Leiva y también continuamos conversando sobre este tema mencionándoles que las lluvias también provocaron estragos en la colonia Santa Lucía de Ilopango esta zona que cada vez que llueve se inunda provocando el temor de los habitantes al lugar también se hicieron presentes empleados de la alcaldía para retirar escombros y la basura tras la inundación que según informaron fue de 90 centímetros Agradecemos a nuestra compañera Iliana Leiva, muchas gracias por ver el video Agradecemos a nuestra compañera Iliana Leiva, muchas gracias por ver el video